Este es Lungarso Va López, eh, va López a la carga, sale Klenick Y el despeje es peligroso El remate del Bocha El arquero Klenick está El Francisco Nowet ¡Gol! 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 De Francisco Nowet Lo tiraba a la cancha ¿Hacía cuánto? ¡Veinte! ¡Treinta segundos el Lobo! Le dijo Entrá Y empujala En el pie a pie con Álvarez El que se impone es Nowet Retrocediendo Saca de zurda Nowet Tiene que ir a hostigar López Ganó Manolito López para el Bocha Se viene Flandria Va Jiménez Se escapó el Bocha La limpió con Matías Nowet Está el segundo ¡Gol! 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 De Flandria Del otro sí Del más grande Los hermanos sean unidos en el gol Primero Francisco Ahora Matías Flandria 2, Fenixero en 26 y aquí el que arranca es Flandria con chivilo Francisco Nahué tiró la personal, mirá que confianza y va se viene al tranco largo Francisco Nahué por el área López, se mete el bocha también Matías ¡Gol! ¡Manuelito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Flandria! ¡Gol de Flandria de Manuelito López! Anticipó Pansardi, la deja Steven López y aquí la pelota hacia el otro lado Movedizo el 18, falta penal Sí señor, se escuchó desde aquí el ruido Infracción abajo y penal para Fenix Llegó muy tarde Sosa Hay penal que va a ejecutar Michael Steven López A él se lo hicieron y él quiere cambiarlo por gol A ver si el mono Lungarzo puede terminar con la valla en cero en su primer partido Va López ¡Gol! ¡Gol de Fenix! Y final del partido, marca Biasuto Ganó Flandria Lo hizo 3 a 1 Francisco Nahué Matías Nahué Y Manuel López para el equipo del Lobo Montenegro Recién nomás descontó Michael Steven López Salud ¡Gol de Fenix!